¿Qué es el Zoológico del Zoológico? Hacemos concursos, tenemos espectáculos y damos oportunidad para que los más pequeños puedan entrar a este corral de huevos, encontrar estos huevitos y llevarse premios como Xbox, tablets, bicicletas, pantallas y varios premios. Tenemos la cabaña del tío Búfalo, tenemos el herpetario, que también los adornamos y tenemos un rediseño de un área nueva que se llama Zona Mito, donde es un pequeño mini museo, donde la gente puede desmitificar estas historias que surgen alrededor de algunos animales y que van a servir para que ellos puedan aprender más sobre estos animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!